hoy te voy a enseñar fácilmente cómo tener tus plantas de berenjena mira si tú tienes una berenjena que ya se está echando a perder este de esas que no te comes tú y que se quedan ahí en el refrigerador pues déjate muestro esta berenjena ya tenía mucho tiempo y no la consumíamos por lo que optamos por empezar a sacar sus semillas déjame te digo mira como ya está bien madura esta berenjena claro que va a tener buenas semillas pero hay que encontrarlas cuáles son las semillas que debemos de encontrar pues aquellas semillas que estén completamente desarrolladas las más grandes claro que tienen que ser las más grandes y las que se desprendan fácilmente por ejemplo aquí hay una semilla que te estoy mostrando que no está del todo bien desarrollada porque aún hay pulpa que se adhiere así adhiere a las paredes perdón de esta semilla bueno mira aquí te estoy mostrando cómo le tuve que quitar esa pulpa que está alrededor de la semilla bueno vamos a seguir buscando esperemos encontrar una semilla buena aquí voy a mostrarles cómo sacó otra semilla y vean que ya está un poco más libre de esa pulpa pero lo que yo quiero es encontrar una semilla que esté completamente libre vamos a seguir buscando y pues como era de esperarse encontramos la primera vean vean que tiene un color un poquito más oscuro vamos a sacar otra para observarla vean es un color más oscuro y eso quiere decir que ya no se le pega la pulpa por lo tanto ya son semillas que están completamente desarrolladas y si nos van a funcionar por el momento vamos a sacar algunas semillas este no todas esas después les digo qué hacer con ellas bueno una vez que ya recuperamos algunas de las semillas que vamos a utilizar de nuestra berenjena que nunca consumimos pues entonces vamos a aprovechar para sembrar las recuerda que estas semillas son funcionales no te quedes con la impresión de que no sirven porque son frutos de autoservicio o de mercados también olvídate esa parte donde dice que son transgénicos olvídate de eso lo que queremos son son plantas para nuestro huerto ahora mira te voy a enseñar cómo se siembra hacemos dos pequeños agujeritos y agarramos las semillas más oscuritas que sacamos y las que sacamos con menos pulpa posible esta es la primera y la sembramos la siembra no tiene que ser más allá de un centímetro de profundidad yo les recomiendo que sea entre medio centímetro y un centímetro de profundidad la tapamos y pues bueno después de algunos días en este caso más o menos nos tardamos unos 15 días para que germinaré en vean ahí están nuestras primeras plantitas de berenjena espero que este tutorial te haya gustado y adelante ya sabes cómo germinar berenjena de la fruta que se te está echando a perder en la hielera